Pero hay mujeres y un somne que a la noche la hacen día, algunas en las trincheras, otras carpiendo las trillan. Bien hay de estas compañeras, madre puntal de la vida. Más de mil de pueblos, cuando ni escuela sabía, guerreras de punta y alta, pero quedan siempre tíos, encargo a mi ocupada, padre puta de la vida. Más de mil de pueblos, cuando ni escuela antiguo, sea morena, madre, 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 madre. Más de mil demareos La Biblia Amén. 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 Amén.